... ¿De quién tenías un póster en tu habitación? El póster tenía de estudiantes, cuando era chico y el típico póster que salen los jugadores en la cancha, tenía ese, porque era hincha y porque sigo siendo hincha. ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Chilaber, Chilaber. En Chilab, lo más grande que hay para mí. ¿Cuál de tus camisetas es la más significativa? La verdad es que guardé todas las primeras que usé, tanto la del debut con estudiantes, como la última que usé, el último partido con estudiantes. Mi primera, la real, y la primera de este año, la guardé. Me gusta tenerlas y el día de mañana haré un museo con todas las camisetas. ¿Qué camiseta de un rival que tienes es la más significativa? Tengo, bueno, la de Messi, la de Mascherano, la de Anceleri, quizás, que jugué con él en estudiantes, de Málaga. Pero si me tengo que guiar con una, me quedo con la de Peter Sech, que jugamos un amistoso contra el Chelsea el año pasado y, bueno, pude cambiarla con él, que también era mi ídolo. Así que, si me quedo con una, me quedo con él. ¿Un jugador con el que te gustaría jugar? Messi, porque es el mejor del mundo. ¿Un aspecto de tu juego a mejorar? Mi juego con los pies, porque hoy por hoy el fútbol avanza a pasos gigantes y al arquero cada vez se le pide más ser como un jugador de campo. Y es lo que más tengo que entrenar, más practicar y quizás quitarme el miedo ese a equivocarme. ¿Qué partido fuera de casa te apetece más? Bueno, la verdad que el Bernabéu y el Camp Nou son los más lindos, ¿no? Por eso, si tengo que elegir el estadio, elijo esos dos. Porque la cancha está siempre llena, porque es contra el Madrid o Barcelona y porque el estadio es increíble. ¿Qué es lo que más te gusta de tu club? De mi club, el cariño, el amor que transmite a la gente de adentro. La verdad es que llegué y me trataron increíble, tanto la gente, mis compañeros, la gente que trabaja, los dirigentes, la afición. Cuando hablo de la real es palabra mayor para mí, para mi familia y es por eso que los asocio con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!